Muy buenas a todos chicos, soy Jenericudo y hoy vamos a abrir las 10 primeras cajas del evento de los Royal Knights, vale, así que vamos a pillar 10 de estas, así que bueno, vamos al lío y clicky, vale, eso sí, tenemos que dejar huequito antes de abrirlas, que estamos, vamos, a full. Okabe y vikingo la han sacado y he visto que bastante gente ha conseguido, veremos a ver si yo tengo suerte, porque ya sabéis que mi suerte es de las más malas de todo el juego. Vale, esto por aquí, a ver que más podemos guardar, que no sé ni que puedo guardar, esto es para vender creo, no, esto es para guardar, pero esto tengo que gradearlo. Así que bueno, de momento lo ganamos para adentro, bueno, esto lo podemos tirar, tío, para afuera, bueno, guardamos estos y estos los gastaremos primero. Y listo ya, bueno, aquí hay bastantes, despacio, igual vamos a guardar estos cakes también por aquí. Vale, ahí lo llevamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No creo que me salgan todos los ítems que salen aquí, así que habrán repetidos segurísimo, vale, así que nada. Vámonos a ir, pues yo que sé, channel 6 mismo. Cualquier channel, en verdad no importa el channel, porque ya sabéis que es completamente indiferente, pero bueno, vamos allá, vamos a probar nuestra suerte. Vamos a poner a nuestro Susano Chino, vale, que nos dé suerte bendita. ¿Me podré subir ahora? Sí, mira, que bueno. Vale, metemos aquí y bueno, chicos, vamos allá. Hostia, creo que ahora se escanearán de golpe, creo, eh. Pero bueno, vamos allá. Y pomba, toma, de golpe. Bueno, mira, hemos obtenido Alpha Moriuki en beta. Bueno, 2 Wargrimón X, 2 Alpha Mon, 1 Dess Doru Garamón, 1 Dead Mon X. Y 2 Taker Vespamón. Bueno, era de esperar. Mira, oye, por lo menos me ha tocado el AOX. Así que bueno, no hay mal porque por bien no venga. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y pues nada, nos quedarán dos intentos más de 10. Así que nada, hay que seguir dándole al evento. Y pues nada, a ver si al final tengo la suerte de desbloquearlo. Y si no, pues F cochina y ya está. Y a seguir esperando. Igual, de todas maneras, ya sabéis que yo en los Megamon X no lo necesito, ¿vale? Simplemente es por colección, ¿vale? Y por sacar su deck para tanquear. Más bien sería por el HP. Pero ya está, o sea, realmente no lo necesitamos. Así que ya no es que nos importe mucho. Así que bueno, chicos, dicho esto, me despido. Un abrazo y hasta otra.